Gracias. Gracias. Que sin necesidad de atribuirme primicias ni nada por el estilo, es por primera vez que se toca la cuestión. Se trata de la ética, de la compasión, una línea que he venido investigando, de la cual voy a dar algunos resultados de esto. Y es para que se entienda así, ese tipo de ética es una ética que se mantiene en la tradición de las éticas materiales, la ética de bienes frente a las éticas formalistas. Vamos a ver por qué y en qué sentido reacciona y cuáles son los componentes de esta propuesta ética, qué elementos a considerar y cómo se logra materializar con un componente bastante práctico en el ámbito de políticas sociales y demás. Entonces, por eso, entre paréntesis, le he querido poner una introducción. Es un bosquejo de lo que más o menos he venido desarrollando en esta línea de investigación ética, en esta, en dicha propuesta. Primero, no podemos hablar de ética si no tomamos en cuenta el contexto desde donde hablamos. Por eso, he querido compartir con ustedes una pregunta de una investigación que se realizó en México, una investigación sobre ética y nihilismo en Gianni Batino, un filósofo italiano que ha venido también desarrollando estos delineamientos. Y entiendo que la pregunta que ustedes ven ahí en el slide concentra todo lo que puede caracterizar a nuestra sociedad, a este siglo XXI. La pregunta dice, ¿qué tipo de ética puede hoy responder a los retos del mundo y de las sociedades fuertemente tecnificadas, multiculturalmente complejas, globalmente puestas bajo la égida del capitalismo totalizante, comunicativamente entrelazadas que posibilita la Internet, violentamente oprimidas por las imposiciones de la democracia occidental, cuando no por los totalitarismos más irracionales? Con esta pregunta, quiero iniciar esta intervención. Y fíjense que he puesto en negritas, he subrayado y he puesto en cursiva también los tres componentes para resaltar esas palabras, que entiendo que son las palabras clave, que de alguna manera expresan, representan el contexto en el que nosotros nos encontramos. Y a la hora de hablar de ética, siempre es importante remitir a nuestro contexto, no solamente histórico, sino cultural, la configuración del mundo, tal y como se está diseñando en la actualidad. Es innegable que vivimos en una sociedad tecnificada de la tecnología punta, donde la tecnología se ha convertido en un imperativo para la existencia humana, en la que no solamente ha facilitado tareas, ha ayudado, se han convertido en una extinción del ser humano, del cuerpo, de la mente humana, y que ha fortalecido muchas otras capacidades humanas, sino que también se ha constituido en una navaja de doble filo, ¿no? Un ejemplo de esto es las redes sociales, el nuevo entretenimiento, la nueva cultura de entretenimiento, el deslocamiento que ha producido todo este flujo de la información. Podemos sacar muchísimos elementos para caracterizar esta tecnificación del mundo. Por ejemplo, multiculturalmente vivimos en una sociedad, en sociedades multiculturales, por ejemplo, en República Dominicana habitan decenas de culturas que conforman comunidades. Hablamos de la cultura haitiana, venezolana, colombiana, hay toda una cultura japonesa, una comunidad japonesa, española, francesa, italiana, alemana, rusa. Es decir, esta explosión cultural es algo muy característico de nuestra época. ¿Y por qué subrayamos esto como un elemento importante a la hora de hablar de esta ética, esta propuesta ética? Porque la cultura tiene un componente que transporta, lleva elementos, valores, elementos culturales, modos de convivir, modos de interactuar, y por eso forman comunidades cuando están alojadas en otras sociedades que son diferentes a ellas y crean tradiciones, a la vez de que asumen la que ya existe y padecen situaciones que son completamente distintas a la cultura originaria a la que pertenece. Una sociedad global, vivimos en una sociedad global, es innegable. Cuando empezó a debatirse este tema aquí en el país por los años 90, todavía no existía suficiente bibliografía, ya hoy hay un montón de estudios especializados que han hecho conscientes de la característica global de nuestro mundo, una economía globalizada, todo un sistema interconectado, y habitamos en un capitalismo totalizante, es decir, un capitalismo globalizador que todo lo arropa, un postcapitalismo, como le llaman algunos expertos, una nueva economía financiera, si se quiere decir el lenguaje de los expertos, pero que está comunicativamente entrelazada. La comunicación juega un papel fundamental en la sociedad contemporánea, sociedad postmoderna. Se ha alcanzado cuando Jean-François Lyotard, en el 1979, en su informe sobre el saber, llamado la condición postmoderna, un informe sobre el saber, apenas él decía que dentro de unos cuantos años se va a llegar a una informatización de la sociedad, a una digitalización, y ya eso es algo cumplido, es como si fuera palabra de profeta. Y la comunicación juega un papel fundamental y por ende el lenguaje en nuestras sociedades. Y es por eso que esta herramienta, la internet, en combinación con este desarrollo comunicacional, ha empatado, ha podido de alguna manera configurar este mundo en el que nosotros nos encontramos. Y un ejemplo es que hoy nosotros estamos aquí a través de medios. Sin embargo, también en la sociedad en la que nosotros vivimos, es una sociedad de opresión, de violencia, de represión, de exclusión, de disolución social. Esas son de las grandes paradojas, ¿no?, de nuestra cultura. Ahora, fíjense que a pesar del avance económico, a pesar del avance científico, de desarrollo tecnológico, todavía no hemos superado desigualdades, todavía no hemos superado esos desniveles que se ponen en la vida. Al contrario, hoy se hablan de nuevas brechas, brechas digitales, brechas tecnológicas, brechas laborales, incluso. Y otro concepto que tengo subrayado aquí, en esa gran pregunta que abre esta intervención, que retomo de Durán Alvarado, es que, paradójicamente, en la que nosotros vivimos en una democracia, se supone una democracia muy avanzada, sin embargo, también nos encontramos ante totalitarismo. Hace unos meses, el año pasado, bueno, el año pasado, las mujeres afganas se lanzaron a la calle en protesta contra el gobierno talibán. Todavía encontramos esos entumecimientos metafísicos fuertes de las sociedades. El otro día, hace una semana, una mujer entró a una escuela en Estados Unidos, y eso ha ocurrido, eso es el día a día, y mata a unos niños y a unos adultos, ¿no? Y con bajo, tenía problemas, pero tenía también una concepción fuerte de supremacía y demás. Y tú te encuentras con situaciones, esos totalitarismos que te parecen a ti absurdo, pero coexisten con nosotros, persecuciones, gente que defiende ideas ciegas, que son capaces de arrasar con la humanidad o invadir el espacio del otro. Entonces, por eso, me pareció muy acertada traer a colación esta cita que contextualiza qué ética es la que nosotros necesitamos para dar respuesta a nuestra condición humana del mundo en este mundo globalizado y tecnificado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué propuestas pueden plantearse, no? Pues, quiero traer una tesis muy arriesgada, esto es una reconstrucción de mi parte. Desde mi punto de vista, la ética occidental, el desarrollo de la ética occidental, ha tenido dos grandes inicios. Yo no hablo de origen, porque en el marco filosófico en la que yo me sitúo, la palabra origen es muy problemática y por eso hablamos de inicio. Yo puedo decir, cuando tú inicias de tus estudios, yo lo inicié en tal año, puedo rastrearlo, puedo situarlo, puedo rastrear su contexto, puedo decir, bueno, en qué año o qué fecha inició la Segunda Guerra Mundial. Por eso hablamos de inicio, no de origen. Y, desde nuestro punto de vista, esto puede ser una tesis que puede ser refutada, cuestionable, puede ser fortalecida. Los dos grandes inicios de la ética occidental se encuentran primero en la cultura griega, ética occidental y, evidentemente, greco-romana. El inicio greco-romano de la ética. Y donde encontramos a dos grandes figuras, sin el menosprecio o el menoscabo de otros filósofos, no queremos hacer un reduccionismo histórico con esto, sino esquematizar, dos grandes filósofos dirigen, coordinan, empujan, de acuerdo a su influencia, a la recepción de sus textos y a su capacidad de fusionarse con otras culturas, dos grandes filósofos como Platón y Aristóteles desarrollan, inician, empujan este inicio de la ética occidental. Han parado en dos categorías y luego transformado en valores, como son el bien y la felicidad, que la eudaimonía aristotélica, podría tradicionalmente se traduce así, que han constituido dos pilares en la organización del mundo moral desde el punto de vista de la reflexión ética, o sea, cómo comprenderlo. Y cómo estos dos ámbitos, el bien y la felicidad, desde estas dos perspectivas que discuten, que a veces se contraponen, se va diseñando un ideal de vida, un ideal de vida no solamente del individuo, sino también de la sociedad, de la humanidad. En este caso, el centro de estos debates es la política. Por lo tanto, la ética debe ser una aliada de la política, debe tener una repercusión de la política, porque la defensa, a fin de cuentas, es la comunidad o el bien común, o el individuo de cara al ideal de bien. Y el segundo inicio, de mi punto de vista, que va de alguna manera, en algún momento histórico, va a encontrarse con este primero, es el inicio cristiano, el cristianismo. El cristianismo trae un nuevo lenguaje, que luego se le dará un uso político también, tras una secularización, es decir, un desprendimiento creencial de fe, para un uso social y político. Ese nuevo lenguaje ético, está gobernado por valores, conceptos claves, conceptos en tanto valores claves, como la caridad, la piedad, el amor, la compasión, la comunidad. Y, estos dos grandes inicios, van a transcurrir a todo lo largo de la historia, y van a tener, encuentros, desencuentros, maridajes, mezclas, van a posibilitar, la configuración, de el mundo ético de la sociedad occidental. He puesto una raya intermitente ahí, para significar una frontera, se abre una línea delgada, y tomando como, no como inicio per se, de mi punto de vista, estoy hablando de mi punto de vista, de lo que he trabajado, no como inicio, sino como un re-inicio, un volver, a replantearse, esos fundamentos éticos, esas maneras de ver, como reinicio, yo sitúo a la modernidad, y a la contemporaneidad. Ambas, desde mi punto de vista, han retomado alguna que otra visión, han discutido con ellas, se ha inclinado más la balanza por una que por otra, han confrontado, han diseñado nuevas perspectivas, de tal manera que, la modernidad, la contemporaneidad, es un debate, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, de la ética, es un debate con estas tradiciones, y ahí encontramos, por ejemplo, a un Kant, que pese al gran aporte, desde el punto de vista de la odontología, el formalismo kantiano, la ética formalista, no deja de ser, un intento, de debate, discusión, retomar, alguna que otra perspectiva, replantearla, a la luz de la ilustración, de la nueva época, en que vive, ¿no? Y lo mismo que la contemporaneidad, lo único, que yo agregaría, es que, en la ética contemporánea, hoy, y esto también lo podemos debatir, quien gana la batalla, para decirlo con una expresión, es Aristóteles, Aristóteles, la ética material, la ética de bienes, es la que ha podido responder, desde un punto de vista, de la necesidad de la democracia actual, desde un punto de vista, de la institucionalidad moderna, paradójicamente, precisamente, esta tradición, ¿no? Que entiende, el bienestar, que entiende, el estado de situación humano, que entiende, la participación de lo político, en la vida del ciudadano, en la construcción comunitaria, del individuo, que no, que no logra, que no pretende marginarlo, ante las fuerzas, propias del sistema, ¿no? Y, el autor es, muy conocido, como Alistair Macitay, un famoso libro, After the Virtue, lo traducido como, después de la virtud, tras la virtud, después de la virtud, tiene, inicia, ese libro, con una, con un debate hermosísimo, una pregunta, diciendo, preguntándose, Nietzsche o Aristóteles, como si, la contemporaneidad, tuviera esa opción, ¿no? Entonces, eh, visto, este contexto, eh, la ética, de la compasión, eh, tiene un punto de partida, de carácter antropológico, ya no metafísico, ese es, uno de los elementos, más interesantes, que desarrolla, esta actitud ética, y ese punto de partida, de carácter antropológico, donde la antropología, funge, como, el suelo, de arranque, para, yo, hablar de los valores, y la condición, moral, de los individuos, y las sociedades, es que, claramente, los seres humanos, somos seres vulnerables, eh, hay una mayor conciencia, de esa vulnerabilidad, a pesar de que, esa conciencia de vulnerabilidad, hoy en día, está compitiendo, con una concepción, eh, muy metafísica, que tiene que ver, con, el poshumanismo, el transhumanismo, el tema, que se está debatiendo hoy, sobre la inmortalidad, o de cómo usar, la inteligencia artificial, o la, o los productos, eh, cibernéticos, para hacer adaptaciones, y prolongar la vida humana, las antropotécnicas, como le llaman, algunos autores, sin embargo, esa, conciencia de la vulnerabilidad, esa conciencia, de que, estamos expuestos, a lo imprevisible, de hecho, se habla, de un saber, de lo incierto, se habla, hoy se habla, más de la incertidumbre, que la certidumbre, si la modernidad, era, la certidumbre, la encarnación, de la certidumbre, de carácter absoluto, yo diría, que la contemporaneidad, la postmodernidad, es la aceptación, de la incertidumbre, ¿no? Y por lo tanto, aquí, resurge el debate, que había sido tocado, muy tímidamente, por la ética moderna, que era la cuestión, de la finitud, por lo menos, la ética, moderna, en su debate, dejaban abierto, eh, la posibilidad, del alma, caso palpable, es, el debate cartesiano, de Descartes, Spinoza, Leibniz, Malenbranch, ¿no? Sin embargo, el tema de la finitud, en la ética contemporánea, es, asumida, desde una posición, de la muerte, es decir, nosotros somos seres que acabamos, morimos, caemos en desgracia, sin embargo, la aceptación, de esta condición, propia nuestra, o sea, propia, perdón, eh, no tiene nada que ver, con una fetichización, de la desgracia, no tiene que ver, con un fatalismo, de que, bueno, como, nosotros somos seres que acabamos, ya no vamos a hacer nada, ante el mundo, ante mí mismo, porque vamos a morir, no, para nada, todo lo contrario, ha podido revertir, esa actitud negativa, hacia una condición positiva, precisamente, el hecho de que, porque morimos, porque somos seres finitos, porque caemos en desgracia, es porque podemos, de alguna manera, esto nos invita a hacer algo, a compadecernos, no solamente conmigo mismo, sino con el otro, a poder ayudarnos, en una construcción comunitaria, de sentido, en el mundo de la comprensión, en el mundo de la interpretación, que puede conferir sentido, al plano humano, frente a esta condición, planteo que la ética, de la compasión, eh, posibilita, tiene toda una propuesta, de habitar humanamente, el mundo, frente, a la deshumanidad, la deshumanización, frente a las figuras, de lo inhumano, que está siempre al acecho, eh, que esclaviza, actualmente, al ser humano, lo explota, lo coloca en una condición, de vejación, de humillación, esta ética, propone que, ante esta condición vulnerable, ante esta situación, humana, en el mundo, podemos, sin embargo, habitar, humanamente, el mundo, mediante propuestas, claves, aceptadas, y que pueda tener una materialidad política, por eso, el fundamento de esta ética, es la finitud, ya lo había planteado, no somos inmunes al tiempo, el tiempo, es recobrado, en esta ética, la temporalidad, la espacialidad, eh, no somos inmunes, ni al tiempo, ni al deterioro, de la vida, por más que queramos, detener eso, y ciertamente, y créanme que los hay, y hay empresas que están apostando a eso, los seres humanos, por su propia condición biológica, nosotros, por nuestra propia condición biológica, somos formas frágiles, y la antropología, lo ha corroborado, la propia biología, por lo tanto, nosotros, más que vivir, en un mundo que está, completamente fundado, eh, que somos centro del mundo, como planteaba, el viejo humanismo renacentista, vivimos en la ambigüedad del mundo, vivimos en, somos seres excéntricos, fuera de centro, vivimos siempre, en la marginalidad del mundo, pero, a pesar de esa condición, que la impone, no la propia naturaleza, sino la propia construcción humana, y nuestras condiciones existenciales, tenemos posibilidades, y somos capaces, de construir sentido, frente al sinsentido, un sinsentido, que siempre está al acecho, eh, lo último que, ha de perderse, según esta ética, es el sentido, y, dejar siempre abierta, la posibilidad, de su constitución, si queremos, de alguna manera, eh, simplificar, eh, el significado, de esta ética, eh, podemos establecerlo así, la, ética, intenta, configurar espacios, de cordialidad, afectividad, la empatía, juega un papel importante, aquí la empatía, no tiene nada que ver, con psicológico, no se está, no está psicologizado, psicologizado, lamentablemente, a mitad del, del siglo XX, se psicologizó, ese concepto, pero es un concepto, que tiene, un estatus ético, un estatus, filosófico, de hecho, los primeros trabajos, sobre la empatía, fueron desarrollados, por filósofos, por ejemplo, Max Scheller, que tiene toda, una visión ética, basada en, en la empatía, Edith Stein, que tiene su tesis doctoral, fue sobre, precisamente, las formas de empatía, ¿no? Una tesis fenomenológica, que conducía, hacia, una propuesta ética, entonces, en ese sentido, la ética, de la compasión, pondera, y entiende la moral, desde un suelo, como dije ahorita, antropológico, ya no metafísico, es decir, yo no obro, en la vida, no obro por el, por, guiado por el bien, una idea abstracta de bien, no obro por el deber, sino por mi propia condición, vulnerable en el mundo, cuando soy capaz de, ser afectado, y afectarme con el otro, que es lo que significa, compasión, padecer con, padecer juntos, ser capaces de, entender, situaciones humanas, alterarme, ser otro también, sin necesidad de ser, igual, o el mismo, sin necesidad de victimizarme, sin necesidad de victimizar, tampoco, al otro, en ese sentido, esta ética, parte de la idea, una tesis, que fue muy poderosa, en un filósofo, llamado Schopenhauer, primero en Spinoza, por eso era que todo, era en espinociano, que el ser humano, es un ser deseante, desea, y este deseo, lo conduce, lo lleva, a que, debe construir, la moral, en relación con el otro, deseamos, no solamente al otro, sino que deseamos cosas, deseamos, más capacidad, de nosotros mismos, y eso, parece que nunca puede colmarse, pero, ante el reconocimiento, de nuestra propia muerte, de nuestra finitud, al reconocer, que, hay otros, que, padecen, situaciones, iguales que yo, yo entonces, le, redirecciono, ese deseo, y, me lleva, a mí, a replantear, el tema, de la autonomía, que fue tan cara, la modernidad, la modernidad, es un reclamo, de la autonomía, es decir, una, unas normas, una moral, no impuesta, desde fuera, que alguien me diga, si no impuesta, por el propio individuo, sin embargo, esa tal autonomía, queda cuestionada, desde esta perspectiva ética, porque, entendemos, que no es verdad, que somos, autosuficientes, somos autónomos, en el sentido, de que podemos, trazar nuestra propia meta, de que podemos, comprender racionalmente, los valores, el hecho moral, podemos cuestionar, podemos decir no, podemos decir sí, pero, ojo con esto, lo hacemos, siempre, en relación al otro, no, por encima del otro, o imponiéndonos, a los otros, y ese es, el nuevo matiz, que ha cobrado, la autonomía, una autonomía, más frágil, una autonomía, que está en juego, por, los grupos de poder, por los discursos, por, determinadas prácticas, y otra, significación, importante, de, qué significa, ética de la compasión, bueno, evidentemente, esta ética, parte, de una tesis, antropológica, fuertemente antropológica, que concibe al ser humano, como cuerpo, como corporeidad, como espacio, como tiempo, como herencia, como deseo, como dije, ahorita, pero como tradición, y sobre todo, como innovación, la ética de la compasión, recupera la innovación, el innovar, la realidad, innovarse a sí mismo, el proponer, nuevas ideas, nuevas perspectivas, nuevas normas, reajustar, en un momento determinado, aquellas normas, que de alguna manera, ya no responden, a la vulnerabilidad humana, replantearla, y, por esa razón, esta ética plantea, que la ética, en sí misma, comienza por el cuerpo, comienza por el cuerpo, por tanto, implica, respetar el cuerpo del otro, y el espacio del otro, una vez que yo, reconozco, la distancia, una vez que reconozco, que yo no puedo invadir, el espacio del otro, que no puedo invadir, su cuerpo, su corporeidad, entonces, se concretizan, se materializan, dos valores, que son fundamentales, en esta ética, que son, el respeto, y la decencia, ¿no? De ahí la idea, de la construcción, de una sociedad decente, que es la arista política, de esta, visión ética, ¿no? Son concebidas, estas, estas dos, estas dos nociones, estos dos valores, como categorías éticas, con cierto carácter, ¿no? Son verdaderamente categorías éticas, y, se transforman, en valores, que son ejes, a la hora, de las propuestas, generada, por esta posición. Y, otro elemento, es, eh, que, somos animales éticos, plantea, porque somos finitos, y contingentes, o sea, la contingencia, la finitud, juega, un papel fundamental, ya lo dijimos, pero, eh, el centro de esta ética, es una noción, que una filósofa, siglo XX, una gran filósofa, puso muy de moda, pero, la operativizó, la noción, frente, a visiones, metafísicas, esencialistas, y esa noción, es la noción, de condición humana, la condición humana, juega, un papel, central, en esta propuesta, eh, y la condición humana, lo que significa, es, que estamos, que somos seres, en trayectos, que somos, eh, humanamente afectados, que vivimos, eh, en sociedad, pero más que eso, que aquel, aquello que se expone, en el día a día, o que se pone en juego, día a día, es propiamente, la condición humana, es decir, lo que siempre, está en riesgo, ¿no? Y por lo tanto, si hay ética, si hay ética, contrario a lo que piensa, la ética formal, kantiana, de tradición kantiana, eh, es porque nosotros, eh, quedamos perplejos, ante situaciones, nos indigna, la condición humana, eh, nos, nos lleva a nosotros, a preguntarnos, ¿qué hacer, para mejorar, la condición humana? Nos, eh, pone el reto, del día a día, de, ¿qué, qué hacer, para poder, eh, aguantar, eh, el riesgo siempre que padece, la condición humana? Nunca nos quedamos mudo, esa capacidad, de, de indignarse, es un papel muy fundamental, eh, en esta, en esta ética. Eh, a propósito de ese pensamiento socrático, de que, una vida, eh, sin cuestionamiento, sin crítica, sin reflexión, no merece ser vivida, y, eh, la indignación, juega un papel, muy importante, y es lo que hace, nos hace levantar, la voz, eh, la voz ética, diríamos, ante determinadas situaciones, en el mundo. Y, eh, esta, ética, va más allá de lo normativo, va, poco más allá de lo odontológico, contrario, por ejemplo, dije ahorita, contrario a, el planteamiento kantiano, nosotros no somos éticos, porque cumplimos con nuestros deberes, eh, como si ya un código estuviera metido en la cabeza, y yo tengo, tengo que hacer las cosas por el deber, sino todo lo contrario, paradójicamente, nosotros somos éticos, porque precisamente, no podemos cumplirlo, no podemos cumplir ese deber, y por lo tanto, nos imponemos a nosotros mismos, eh, qué hacer para poder mejorar nuestra condición humana, no partiendo de una idea abstracta, demasiado formal, de las acciones por deber, sino preguntarnos por nuestra condición y situación. bueno, pero, eh, 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 que somos mínimos, necesitamos una ética de mínimos para poder, eh, controlar, para poder responder ante esas situaciones, eh, humanas, ante la condición humana, por lo tanto, yo no, yo no puedo cumplir un deber total, como lo plantea la ética del deber, precisamente porque no puedo hacerlo, es que yo necesito recurrir a un conjunto de normas, a un conjunto de reglas del juego, que me permitan a mí lidiar con la situación, y en ese sentido, nosotros nos exigimos, a nosotros mismos, cuestionamos nuestros actos, hey, mira, lo que hiciste no es correcto, hey, qué pasa, vivimos observándolo, no, espera, entonces, por lo tanto, la norma se convierte en un horizonte de vida, más que en algo ferro, en algo que tú tienes que, que algo cuadrado, como suele entenderse desde una tradición, ¿no? Y la ética de la compasión, evidentemente, encarna esta actitud. En el mundo de las artes, siempre ha habido manifestaciones de esta, de esta, de esta condición ética, ética de la compasión, sin embargo, ah, ok, ya, bueno, que venía aquí, antes de decirlo primero, ¿no? Esta ética se plantea, dos preguntas esenciales, ante lo anterior, ante el resumen anterior, ¿se puede educar la compasión? La compasión puede ser educada, ¿podemos sensibilizar ante la condición vulnerable? ¿podemos hacer eso? Y decía ahorita, antes de pasar a este slide, que el mundo del arte, siempre, ha podido representar, estado de lado, podemos, tenemos muchos registros, de esta, actitud ética, y dentro de esas, que más me ha llamado la atención, en el sondeo, en la exploración, de esta actitud ética, es un cineasta, que siempre me ha llamado la atención, es uno de mis favoritos, David Lynch, ha hecho, todas las películas que han hecho, son películas de culto, y basándose en la vida, de este personaje, que aparece aquí, en este slide, Joseph Merrick, conocido en su época, siglo XIX, como el hombre elefante, el doctor Frederick Treivis, quien lo descubre, había tenido noticia de él, y era una pieza de circo, era un fenómeno de circo, lo tenía encadenado, había nacido con esa deformidad, le llamó tanto la atención, como doctor, que tiene un acercamiento a él, no ve, no ve, su monstruosidad, aparente, y en su interacción, lo que encuentra es un alma bella, para decir, con un uso clásico, una persona con sentimientos, porque antes, en el siglo XIX, hasta casi finales del siglo XIX, acuérdense que las deformidades, eso es algo, una herencia muy griega, sobre todo, es una idea muy germánica, las deformidades estaban, vinculadas simbólicamente, con el deterioro del alma, la condición moral del individuo, un individuo deforme, era visto como un ser inmoral, eso es algo, un fenómeno, bastante interesantísimo, para estudiar, uno de los primeros elementos, de la simbólica, en el ámbito de la ética, y bueno, en el acercamiento, Frederick Travis, con Joseph Merritt, conocido como el hombre elefante, encuentra a una persona, y hizo todo lo posible, por él, llevárselo, creo que hasta pagó por él, tuvo que hacer malabares, ¿verdad?, para que su familia se lo dejara, lo cuidara, estudiarlo, analizar su condición, y hay una escena hermosísima, donde entra el doctor Frederick, después del tiempo en el sanatorio, en el hospital, perdón, y ve que está construyendo, un barrio, como con cartones, y se sorprende, y digo, wow, pero tiene una sensibilidad, y todo eso está escrito, y ve la ventana, y ahí, y me quedé, Merritt, Merritt está observando, en la ventana, todo, unos edificios, y ve la construcción, y dice, se sorprende, en la actitud, y Merritt le responde, uso mi imaginación, para aquello que yo no puedo ver, y dice, wow, pero el hombre tiene una sensibilidad estética, y una comprensión emotiva, de la ser del arte, y en una escena, en una escena de la película, él va por el tron de Londres, y ven esta figura, cubierta, él se tapaba, y va a abordar el tren, para ir al hospital, a un encuentro con Frederick Travis, y la población, la gente que estaba ahí en el tren, en la parada del tren, le cae y lo persigue, con palos, un monstruo, un monstruo, y lo acorrala, y acorralado, grita, Joseph Merritt, no, no soy un monstruo, soy un hombre, un ser humano, y hay personas que lo ven, se detienen, y dicen, pero tiene sentimientos, puede hablar, ¿no? A partir de ahí, un antropólogo, que siente las bases, para desarrollar, una nueva actitud, hacia la dignidad humana, llamado Ashley Montagu, de origen judío, escribió, una obra, muy importante, que da, parte de las bases, de esta ética, que se conoce, como el hombre elefante, un estudio, de la dignidad humana, una, una obra, bastante genial, que abre, un sendero, muy interesante, del punto de vista de la ética, y David Lynch, basándose en ese estudio, y en notas, de Frederick Travis, realiza el film, que me parece a mí, una clase de ética, sobre la dignidad de las personas, sobre la vulnerabilidad, sobre la condición humana, sobre, qué vida rescatar, qué vida merece ser atendida. En ese horizonte, para ir ya cerrando mi intervención, un filósofo, para mí, de los más importantes, conocido, un filósofo catalán, Joan Carles Mellich, que es profesor de filosofía, de la educación y de ética, también de antropología, de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha decidido reconstruir esta tradición, y ha producido una obra, que a mí me parece muy interesante, que estoy estudiando, anotando, para estas ideas que les pongo, pues primero la arranca, con filosofía de la finitud, que es la base de esta ética, luego escribe ética de la compasión, un texto bastante jugoso, y casi recientemente, acaba de escribir, un texto sobre la condición vulnerable, ya una, digamos, es como una especie de conclusión, las conclusiones de esta ética, su práctica, en el ámbito de la educación, su práctica, en el ámbito de la política, y la ética de la compasión, puede entenderse como un paraguas, que encierra muchas cosas, por ejemplo, encierra a la ética del cuidado, yo digo que la ética de la compasión, establece los fundamentos, de una ética del cuidado, entre otros, como por ejemplo, la política de los otros, las políticas que se construyen, políticas sociales, que puedan ayudar, a las sociedades, en riesgo a la población, y ahí viene el tema, digo, dije aquí que era como la conclusión, porque la ética de la compasión, retoma la vulnerabilidad, la palabra vulnerabilidad, viene de burnus, que significa herida, implica una dependencia, pero ojo, no una dependencia negativa, es una dependencia positiva, una dependencia negativa, es que yo, conscientemente, intencionalmente, quiero depender de ti, para aprovecharme, por ejemplo, o que no soy capaz de liberarme, o que no soy capaz de ser autónomo, todo lo contrario, es una situación en la que se entiende que un ser vulnerable, puede ser herido, por ejemplo, un niño, personas con discapacidades, personas en pobreza extrema, pueden ser heridos, una persona que tenga una casita en un barrio, y viene un ciclón, un fenómeno natural, un terremoto se lo lleva, es decir, esta condición vulnerable se ha extendido, no solamente a esos sujetos, sino a todo lo humano, ¿no? Y ahí viene todo un tema que recupera esta ética, que es la ética de la hospitalidad, que es una cuestión que ha venido trabajándose en los últimos 20 años, en ética contemporánea, entonces la vulnerabilidad, es una incapacidad de resistencia, es cuando tú no te puedes resistir ante un fenómeno, algo amenazante, alguien que va caminando por la calle, y lo enfrentan a unos atracadores con un arma, y no puede resistirse, está en una condición vulnerable, y eso, esta ética, plantea que una mayor atención en políticas públicas, que pueda de alguna manera fortalecer, crear nichos de resistencia, para esa vulnerabilidad, ¿no? Y ahí viene el tema de la seguridad social, el tema del cuidado de las calles, el tema de la reparación del individuo, todos esos elementos forman parte de una ética del cuidado. Y para finalizar, ya hay una tradición muy importante de textos, que a mi modo de ver, me parece muy, que puede desarrollarse una gran literatura, tanto en español como francés, los franceses están trabajando mucho esta ética, y los norteamericanos también, un texto, por ejemplo, que recomiendo el de Miguel Catalán, también filósofo, muy reciente, 2021, vulnerabilidad, uno de los mejores estudios sobre esta ética, el hombre compasional de Miriam Rebaud, que es un texto clave, ahí ella responde a la pregunta de por qué el siglo XXI, es una vuelta, un retomar, retomar esa vulnerabilidad, retomar la compasión, como centro, como eje de lo social, y el de Corín Peluchón, fíjense que curioso, la mayoría de los tratadistas, de este tema, de esta problemática, son mujeres, le voy a dejar eso abierto, hay una respuesta a eso, pero la gran mayoría son filósofas, que trabajan en el tema, por ejemplo, este texto, de Corín, que trabaja, el émón, purin etic, de la vulnerabilidad, trabaja tres ámbitos, de la vulnerabilidad, y que por ende, la compasión humana, entra en juego, como es, el territorio, de lo humano, el territorio, de los animales, y el territorio, de la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, la vulnerabilidad de la naturaleza, y uno de los mejores textos, desde Nathalie Melard, la vulnerabilité, ahí es asumida, desde su perspectiva, como una nueva categoría, moral, una nueva categoría moral, políticas de la vulnerabilidad, de Garraud, es un, ahí, una aplicación, de esta ética, de cómo, condicionar, políticas, que pueden, de alguna manera, crear espacios de resistencia, para, enfrentar, la vulnerabilidad, y, los últimos textos, que yo considero, importante, en esta línea, acoger la vulnerabilidad, aquí hay unas aproximaciones, filosóficas, y éticas, muy importantes, muy interesantes, y el elogio, de la insuficiencia, ¿no? También, esta, es un texto, que trabaja, cómo la sociedad, cómo hay una configuración, social, de la vulnerabilidad, y cómo, la compasión, puede ser socialmente, aprendida, frente a esta, y un texto, también, muy reciente, creo, del 2022, el de Tukmei, A Fragile Life, es una, un texto, que ya asume, la fragilidad, la vulnerabilidad, como existenciario, es decir, como nuevas, categorías, que deben de asumirse, desde, la existencia, humana, nada, muchas gracias, por escucharme, y, espero que, haya podido, dar la satisfacción, de esta, conversación, brillante, la participación, del doctor Minaya, a través de esta, ponencia, ¿verdad? ética de la compasión, interesante, es la idea, que nos ha compartido, el doctor Minaya, en esta ocasión, ¿verdad? como siempre, siempre, ¿verdad? con sus alocuentes, con sus magníficas, ¿verdad? presentaciones, y ahora, ya en el cierre, de nuestra, duodécima versión, ¿verdad? de la jornada ética, comprometidos, con la honestidad, para servir, a la sociedad, impresionante, me llamaron la atención, muchas de las ideas, ¿verdad? que, nos compartía, el doctor, maestro Minaya, sobre todo, porque, nos ilustró bastante, al hacer una especie, de genealogía, de la ética, desde los inicios, desde los, desde los griegos, y cómo, pues, a través de los tiempos, las diferentes etapas, en las que, el ser humano, pues, ha estado enfrentando, los distintos sistemas, pudiéramos decir, y ahí, a través de ello, pues, vemos el gran aporte, de la filosofía, para con la humanidad, el gran aporte, de la filosofía, en su sentido amplio, como madre verdad, de todas las ciencias, sobre todo, ahora, en estos temas, que responden precisamente, a la conducta, que responden precisamente, al comportamiento, que responden en sentido general, al papel de la ética, al papel de la moral, en lo que tiene que ver, con la vida, en verdad, del ser humano, conceptos, interesantísimos, sin duda, nos abren, a nosotros, a una reflexión, sobre, la dinámica, que venimos trabajando, en esta ocasión, la jornada épica, siempre se ha caracterizado, desde los inicios, por, tratar, verdad, de desarrollar, esta, especie de reflexión, como decía ya, y bueno, es lo que hemos venido haciendo, desde el día, verdad, de ayer, a través de las distintas, ponencias, a través de las distintas presentaciones, los proyectos que se han presentado, también, y ya, en el cierre, de esta jornada, con esta, verdad, participación, del doctor Minaya, podemos, verdad, llegar a la conclusión, de que la ética, pues, trata de, desarrollar la conciencia, del sujeto, la conciencia del ciudadano, la conciencia, del individuo, sobre todo, no solamente, verdad, deteniéndose, en los parámetros, en el marco, verdad, normativo, sino también, la conciencia, acerca de la esencia, acerca de su naturaleza, lo que somos, y en su presentación, pues, me llevaban a mí, dos ideas, sobre todo, porque, cuando hablaba, verdad, de esa necesidad, pues, me llegó a la mente, las necesidades humanas, de las que nos habla, verdad, Maslow, y la ética de la compasión, sin duda alguna, pues, nos permite, entrar en esa dinámica, de lo que somos, en esencia, me llegaba también, la idea de Aristóteles, cuando lo tocaba también, el doctor Minaya, de que el ser humano, es un ser gregario, es un ser gregario, es un ser que necesita, entrar en contacto con otros, es un ser necesitado, verdad, de otros, para poder, construirse como tal, para poder, de verdad, poder, construir su yo, verdad, poder ser parte, de ese entorno, social, así que, vamos a abrir ahora, un espacio, por si hay algunas preguntas, algunas, verdad, interrogantes, que quieran, pues, externarle al profesor Minaya, pues, aprovechamos esta ocasión. Gracias. Bueno, quisiera, entonces, compartir o abrir, por si surge alguna, con esta preguntita, ¿qué propone el doctor Minaya, para cambiar o mejorar, la perspectiva de vida, que tienen muchos jóvenes, que viven en una sociedad, caracterizada por el sinsentido, el apego a lo material, la falta de sensibilidad, la desigualdad social, que impera, no solamente en el plano, verdad, de la vida cotidiana, sino también, en el aspecto estructural, en el aspecto sistémico, yo sé que usted estuvo arrojando, pero a ver, así, de modo sencillo, a ver si nos puede ayudar, en esta preguntita, sobre todo, porque, la tarea nuestra, en el Instituto Tecnológico de las Américas, es precisamente, pues, a través de la enseñanza, de los distintos niveles, de la ética, tratar, verdad, de despertar, despertar en los jóvenes, el interés, por estos temas humanísticos, sobre todo, tratar de vincular, lo que es propio de la institución, lo tecnológico, con lo que es la dimensión humana, que es lo primero, ante todo, cómo entonces vincular, esas dos partes, y sobre todo, lo que tiene que ver, con esta pregunta, atendiendo precisamente, al tema de la ética, de la tentación. Sí, bueno, una pregunta un poco, verdad, digámoslo así, difícil, porque no tenemos, una varita mágica, sin embargo, Israel, yo soy de los que piensan, que la política, como respuesta, en alianza con, la ética, yo lo veo así, por más que se quiera, realizar una separación, por más que la modernidad, haya significado, una separación, de la razón política, y la razón ética, en este caso, que tú preguntas, a propósito de los jóvenes, yo entiendo, que, en una sociedad, debemos, fortalecer, mayores políticas sociales, que puedan, de alguna manera, acoger, la oportunidad, y el desarrollo, de estos jóvenes. hoy en día, desgraciadamente, digo desgraciadamente, porque se ha convertido, en la piedra angular, que todo el mundo adora, se ha metido una ideología, que para mí, es peligrosa, que es la famosa ideología, del emprendedurismo, ahora te dicen, Israel, tú tienes que emprender, mira, hablo por ti, y si tú, no llegas, y alcanzas determinadas metas, tú fracasas, fracasado eres tú, el estado, no tiene nada que ver, la sociedad, como sistema, no tiene nada que ver, la escuela, no tiene nada que ver, es decir, las instituciones, que ha construido, el ser humano, para, como elemento, de resistencia, ante las vulnerabilidades, y, le arrojamos, toda la responsabilidad, al individuo, eres tú, que tienes que resolver, tu problema, por un lado, tienes media verdad, en el sentido, de que, yo soy en el mundo, y tengo que afrontar, mis decisiones, tengo que ser responsable, ante mis elecciones, pero, por otro lado, nosotros, el individuo, todavía necesita, de las instituciones, y por ende, necesita, de la política, yo creo, en las políticas sociales, como un mecanismo, de desarrollo, de lo humano, y en el caso, de estos jóvenes, esta población, que es una población vulnerable, que está en riesgo, ante la falta, de oportunidades, ante el bombardeo, constante, de ideologías, que más que orientarle, para una toma, de decisión, que sea justa, y que pueda, de alguna manera, corregir, o reajustar, sus propias, celas del juego, lo que hace, es que, de alguna manera, lo desorienta, ese bombardeo, constante, y esa, ese culto, que hay en la sociedad, actual, a la, ese culto al dinero, ese culto al lujo, ese culto, a, a, a la opulencia, y en el tener, como podemos decir, se ha olvidado, precisamente, de que, que la, los retos, se asumen, de una manera conjunta, por parte de los jóvenes, pero, de parte también, de instituciones, sociales, que puedan, apostar, a, un futuro sano, si se podría usar, esa expresión, es decir, apostar a una actitud compasiva, ante situaciones, desgarradoras, y demoledoras, y de desesperanza, también. excelente, 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 muchas gracias, eh, maestro Edison, hay una pregunta, verdad, en el chat, la hace el profesor, Freddy García, que dice, ¿qué impide, que las personas, viven su vida, desde la ética, de la compasión, vivan su vida, desde la ética, compasión? eh, bueno, siempre, una pregunta, interesante, que podemos retomarla así, las, eh, ideologías totalizantes, eh, que consideran, que, nosotros somos, eh, un, un átomo, en la sociedad, que somos sujetos, eh, que estamos, eh, eh, que no dependemos de los demás, es una, una actitud narcisista, el narcisismo, la arrogancia, ese nuevo narcisismo, que se ha instalado, en la sociedad actual, en la que, eh, pienso en mí, un nuevo egoísmo, una especie de, eh, yo soy el único que existe, eh, pienso en mí, a mí que resolverme mi problema, sin mirar, sin tener esa actitud, yo creo que eso es fundamental. Juan Bosch, tenía una expresión, una, una expresión, un concepto muy sociológico, él decía, él hablaba de una mentalidad, pequeño, burguesa, tú ves que estamos, en una fila, y llega alguien, dice, no a mí que resolverme, pero ¿y los otros que están haciendo la fila? ¿Qué pasa con ellos? Eh, o estamos, o hay, o estamos adquiriendo algo, una situación cotidiana, y queremos que me resuelvan a mí primero, pero que el otro que estaba ahí, entonces, que se entienda a él. Yo entiendo que esas actitudes, eh, que son visiones del mundo, visiones en las que se coloca, en donde el, ese narcisismo, eh, prima, eh, como base, del accionar, eh, es lo que, de alguna manera impide, ¿no? eh, vivir desde la ética, eh, de la compasión, no mirar el rostro del otro, ¿y quién es el otro? Dice Emanuel Levinas, el otro es, el que te molesta, el que te toca la puerta, el que está ahí, que cuando tú pides un carro público, Eduardo con París, o 25, hay cuatro que estamos apiñados ahí, sudando, y hay uno que quiere, estar acomodado, y le están diciendo, mire, échese, porque esta es la situación humana, esto es un carrito, que caben dos personas y meten cuatro, y él se queda ahí, y discute y pelea por eso, es decir, eh, la actitud de, de no ver el rostro del otro, de no entender la situación, las situaciones límites, de no entender, eh, comprometerse con la existencia humana del día a día, es lo que para mí impide, vivir desde una ética de la compasión. Excelente, excelente, Edison. Eh, también me llamó la atención, ¿verdad? Lo que, parte de lo que propone esta ética de la compasión, es que, en medio del tipo de sociedad que nosotros vivimos, muchas veces, ¿verdad? No muchas veces, parte de la característica del tipo de sociedad nuestra, es precisamente la gran desigualdad social que hay, las carencias, las necesidades mismas, los problemas, de verdad, abundan, y los medios, donde quiera que uno se mueve, en fin, la falta de sensibilidad, las ambigüedades, como usted resaltaba también en su ponencia, en la falta de honestidad, ¿no? Pero que aún así, ¿verdad? Como parte de lo que propone esta ética, me llamó mucho la atención, sobre todo la parte que tiene que ver con, eh, que aún así, nosotros somos capaces, ¿verdad? Somos capaces, de poder construir, eh, sentido, en el sinsentido, es decir, que nosotros tenemos esa capacidad, y creo que, eh, es parte de lo que, la misma filosofía, los filósofos nos han, ¿verdad? Eh, elgado, esa capacidad de ser humano, ¿verdad? No, no simplemente, eh, somos humanos, desde el aspecto biológico, en cuanto que poseemos todas las características propiamente, a nivel fisiológico, sino también que, ese ser humano, es parte de una construcción, de un proyecto, y la ética, precisamente, pues, trata de hacernos conscientes de esa realidad, es inherente al sujeto. Así es. Si hay alguna otra pregunta, parece que, que no, eh, antes de, de finalizar entonces con mi participación, quisiera compartirles, con ello darle la, eh, el turno a nuestra encargada del centro, la maestra librada, quiero compartirles, este decálogo, a propósito, ¿verdad? Del tema, eh, que tenemos para esta, eh, duodécima versión, la jornada ética, titla dos mil veintitrés, comprometido con la honestidad, para la servir a la sociedad, eh, este decálogo, que dice así, decálogo de la honestidad, la persona íntegra, vive lo que predica, y habla lo que piensa, la honestidad, consiste en decir toda la verdad a quien corresponde, de modo oportuno y en el lugar correspondiente, la persona íntegra, además es auténtica, la persona que miente, se hace un daño a sí mismo, mentir para dañar a alguien voluntariamente, es una injusticia, ser justo es dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, la falta de integridad, que quiere justificar, diciendo que todos actúan así, ser honesto es ser transparente, es necesario desprenderse de las máscaras que el ser humano, se pone para defenderse, una falta de honestidad, de veracidad, es para aparentar una imagen que no corresponde con la realidad, pero ocuparse finalmente, excesivamente por el que dirán, aparte de mostrar inseguridad en uno mismo, es una falta de sencillez. De manera, doctor Edison, agradecido por su ponencia, brillante, gracias por su presentación, gracias por siempre decir que sí, de parte del Centro de Ciencias Básicas y Humanidades, nuestra encargada, librada, de parte de la institución, el rector, el magnífico rector, agradecido por su presentación, agradecer también a todos los que se han dado cita en esta ocasión, así que muchísimas gracias, y les dejo entonces con la maestra librada. Adelante. Muy buenas tardes. Hemos concluido de manera muy satisfactoria esta jornada. Me placer agradecer el valioso aporte de nuestros docentes y estudiantes por hacer posible este evento, al igual a ustedes por su participación oportuna. Los temáticos expuestos en el marco de esta tradición académica nos llevaron a reflexionar sobre la posverdad y las noticias falsas en las redes sociales, la economía y la ética y la economía y la ética, la honestidad en el servicio público, así como la administración pública y los préstamos prendarios y la presentación también de los proyectos de estudiantes que versaron sobre la honestidad como valor fundamental de la ética, entre otros. A todos nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones por tan buen desempeño, gracias al cual, pues, se garantizó el éxito de esta jornada dos mil veintitrés. Gracias a todos. Hasta una próxima jornada. Gracias.